Porque somos los auténticos, trenes del Perú, o te asustas. Tú, llegaste a mí, como un milagro de amor, mi amor. Pediste a mi corazón, que un buen tiempo apagado quedó. Mi corazón ya se prendió, resucitó, se activó. Mi corazón ya se prendió, con tu mirada se despertó. Mi corazón ya se prendió, resucitó, se activó. Mi corazón ya se prendió, de tu sonrisa se enamoró. Mi corazón ya no está parado, ya resucitó, ya se activó, ya se prendió. Tú, llegaste a mí, como un milagro de amor, mi amor. Prendiste a mi corazón, que un buen tiempo apagado quedó. Mi corazón ya se prendió, resucitó, se activó. Mi corazón ya se prendió, con tu mirada se despertó. Mi corazón ya se prendió, mi corazón ya se prendió, con tu sonrisa se enamoró. Oye, Segundo Pérez, este es tu fruto.